Hola, buenas noches y bienvenidos al Extra de Colombia, son las 11.45 de la noche, así damos inicio a nuestro sorteo el 21.98 que hoy entrega cerca de 18.800 millones de pesos en premios. Mucha suerte para todos los colombianos, hoy nos acompaña el director ejecutivo del Extra de Colombia, Álvaro Plata Ovalle, delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, Rosa Molina, delegada del Grupo Empresarial en Línea S.A., Sonia Castañeda y el representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala, delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, nos autoriza a jugar nuestro premio mayor, se autoriza. Muy bien, que funcionen las baloteras y fuera de cámara, sin presencia de los delegados, sorteamos un premio seco de 200 millones de pesos, ganó el número 0619 en la serie 218, otro de 100 millones de pesos, ganó el número 5019 en la serie 220, también una camioneta BMW X1 y ganó con el número 9181 en la serie 112. Y también sorteamos celular, reloj inteligente, y ahora nuestro premio mayor, 9 mil millones de pesos, ganador el número 1784 y la serie 059. Vamos juntos a verificar el resultado de nuestro premio mayor esta noche para el número 1784, la serie 059, 1784, la serie 059. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades a los nuevos ganadores, el sorteo extraordinario de Colombia, más de 52 años brindando salud, bienestar, riqueza a todos los colombianos, y sigan jugando, que el extra sigue siendo millonarios a miles de colombianos. Próximo sorteo, 30 de diciembre, 30 de diciembre, con un super premio mayor de 10 mil millones de pesos por tan solo 14 mil pesos. Buenas noches para todos y felicidades.